Estás atrapado Me hunde mantequilla en mi vientre Baje por todas mis piernas que están duras y fuertes Te asusta mucha decisión, te genero presión Destapa esa cabeza sin sazón Escucha, no estoy para juegos, yo voy directo Te enchufo para que sientas como trueno por dentro Violanda como el viento, casi siendo un huracán Te siento directo en la misma silla del sargento Me puse aceite en todos mis ejes para verte Y aún así no pudiste ni siquiera moverme Qué muy picante mi sabor Pues ahora te perdiste de todo mi sazón ¿Para qué ingreso a mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Picante, pelos a rozar ¿Para qué ingreso a mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Picante, pelos a rozar No te quiero ver cobarde como un alpavo machito Que esconde su pelaje ante un pequeño ruido Enamora, lisonjeras, te burlas, te fugitivo Ya no vengas porque sentirás picante ya mi ruido Que muy picante mi sabor Pues ahora te perdiste de todo mi sazón Siempre estoy atenta a la luna que completa Mis letras que como sangre en el pecho te despiertan Violenta como el viento, casi siendo un huracán Y además no me hace falta fuego para ponerte a trabajar ¿Para qué ingreso a mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Picante, pelos a rozar ¿Para qué ingreso a mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Picante, pelos a rozar Estás atrapado en mi almohada 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 ¿Para qué ingreso a mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Picante, pelos a rozar ¿Para qué ingreso a mis ejes? Si igual me vas a abandonar Si soy como el chile verde Picante, pelos a rozar Estás atrapado en mi almohada Estás atrapado en mi almohada Estás atrapado en mi almohada Estás atrapado en mi almohada